Real Pilar con la pelota, controla Pérez, se la sueltan a Chambi, de una para Luca Ríos, pare para Chambi, apertura para Pérez, sesión para Chambi, la pican para que la vaya a buscar, Luca Ríos se ha habilitado, se meta al área, se frena, lo espera Pérez, se erra, lo gambeteó, llegó al fondo con peligro, se entró el frentazo a la carrera, llegaba libre uno de los Ríos, lo tuvo Rial Pilar en la primera jugada a fondo del local. Cerca de los 28 minutos, el partido sigue 0 a 0 en esta primera etapa, lo hace Bocos con sus manos, balón para Tabone, de una para Massa, Sanimba le pega de zurda, impreciso remate de Massa, la pelota se va al costado, domina Bautista Sánchez de León, abierto Fernández, pelota para Gelmini, conexión para Luca Ríos, habilitado, se meta al área, se entró, tapó Brambati, tapó Brambati, lo que era el gol de Ricao, estupendo Gastón Brambati, creo que fue la mejor tapada de Brambati en el campeonato, hoy, aquí en Español. La pisa, va hacia un costado, se arrepiente, la juega para Chambi, para Nagurriós, mala entrega, quita Vásquez, Massa para Prieto, falta, del colo Prieto, los dos fueron a buscar la esfera, la bomba estaba activada, ahí te digo, la Prieta quemaba. Lo expulsan a Prieto, Ariel, lo expulsan a Prieto porque el árbitro interpreta que metió el tapón arriba del hombre de Real Pilar, llegaron los dos fuerte, el árbitro estaba muy cerca, qué picardía, qué lástima. En Asturias con nuestro amigo José Cuetos, donde la pasamos re bien. El remate de Chambi, tapó Brambati, estupendo Gastón, insiste Real Pilar, ataque el Monarca, la mete Pérez para Chambi, Chambi para Pérez, habilitado, centro, al segundo, Pablo Ricao, gol. Gol de Real Pilar, lo hizo Lucas Ríos, de cabeza, finalmente, anticipando a Arcao. Gol de Real Pilar, Lucas Ríos, de cabeza, frentazo a la red. Real Pilar, uno, español cero. Cerró Fernández, la pelota va al córner, el rojo lo quiere empatar, en los últimos 30 segundos del partido, Brambati se queda en el área grande de Sultani, vamos Brambati, ojalá que lo empatemos, lo va a hacer Leguizamón con motín derecho, centro, bueno va Brambati, la sacó en Agüel Ríos, cabecea Hernández, peina un oro Sánchez de León, la baja al Fenoni, de cabeza para Ale Fernández, intenta la gambeta, que se levanta, se tiró la pileta vacía. Gracias por ver el video.